Esta semana en Industrificados, el podcast de la industria. Identi Soluciones. ¿Estamos listos? ¡Acción! Identi es una empresa de identificación. Pudieras pensar que son solamente etiquetas, pero van más allá de eso. Si puedes identificar, puedes organizar, rastrear, clasificar, puedes tener una organización óptima. ¿Empaque en blanco? No es problema. Identi tiene la solución, ya que se especializa en crear y diseñar tu etiqueta con los materiales necesarios para tus requerimientos. En esta entrevista, platicamos con Diego Rodríguez, director general de Identi. Descubriremos las claves de llevar una empresa familiar sin volverse loco en el intento. Lo puedo resumir así. La salud familiar es la salud del negocio. Así de sencillo, en el caso de empresas como nosotros. La salud familiar también es igual a la salud individual. Si yo como persona no hago lo necesario, lo que necesito para estar bien mental, emocional y físicamente, pues eventualmente la carencia que tengo la voy a poner al servicio de la dinámica entre la relación con quien sea. Bienvenidos, queridos intensificados. Hoy tenemos a un súper invitado, Diego Rodríguez. Él viene de la empresa Identi Soluciones. Él es cofundador. Es una empresa que se dedica a hacer etiquetas y manejar cuestiones de label. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. A ver, Diego. Esta es la pregunta que siempre le hago a todos los invitados. Véndenos tu empresa en un minuto. Venga, mira, decías Identi Soluciones. Hicimos un rebranding por un tema importante para nosotros. Somos Identi, especialistas en identificación. A que nos dedicamos básicamente a identificar todo lo que sea identificable, pero de una manera muy especializada. Te comentaba anteriormente, ¿no? El mundo de las etiquetas es increíblemente amplio. Desde una etiqueta blanca impresa en negro para una caja o para un envío de UPS. Hasta una etiqueta que puede estar en un turbo cargador de un carro. Y la etiqueta tiene que aguantar el rojo vivo y no despegarse. Aparte, la impresión que trae esa etiqueta también tiene que aguantar ese tipo de condiciones. Y en Tijuana estamos en una situación privilegiada con la industria maquiladora, donde hay aeroespacial, médico, también está lo agrícola, automotriz. Vaya, es muy amplio lo que tenemos. Entonces, nos dedicamos precisamente a lograr identificar el producto que necesites, de la manera en que lo necesites. Te pasaste por 10 segundos, pero muy buen pitch. Va, va, va. Un pitch. Y, digo, supongo que tienes, este, que hay otras empresas que hacen cosas similares. Ajá. O sea, ¿cuál es tu diferenciador? Nuestro diferenciador, mira, nos enfocamos en los nichos. Entonces, entre más complicado, más raro esté el nicho, el tema que te comentaba de los turbocargadores. O también en empresas que hacen radares para barcos. Entonces, se necesitan varios conocimientos técnicos, desde el producto y el performance. Entonces, y tener una red de aliados con los que podemos desarrollar el producto. Entonces, vaya, nuestro trabajo no nada más es, ten, aquí sale la etiqueta. Si nos permites, analizamos y proponemos una solución. Proponemos algo. ¿Y cómo haces para ganarte la confianza de tus clientes? Digo, porque te ves muy joven. Claro. Este, y se puede decir, no, pues este, este morro, ¿qué onda, no? Sí, ¿cómo y este hueque? O sea, ¿cómo haces para que te tomen en serio? Mira. O ya tienes algún background de. Claro. Tú trabajando en esta área. Sí, tenemos 20 años en esto. Desde que comenzamos con pura etiqueta blanca para importación, que era algo muy sencillo, a llegar al punto en el que también tuvimos que dividir nuestros productos por familias. Estamos en el adhesivo, en bolsas, en corrugado, en empaques plásticos, en cintas de impresión, en etiquetado. Y simplemente con el etiquetado te digo así. Muy amplio. Eso es, por un lado, la reputación. No hemos necesitado marketing, o nuestro marketing es el trabajo. Que también tiene que ver con las relaciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Y tu página y está bien austera. Sí, sí, la página es sencilla y la página es para tener una presencia. Claro. Porque luego nos topamos con que hay gente que nos necesita y no sabe que existimos. Y nosotros no sabemos que existen. Entonces, alguien se va a meter a internet y va a poner algo y, oye, necesito etiquetas, necesito un adhesivo. Necesito, y podemos salir como una opción. Ahora, aparte, nos hemos estructurado de una manera en la que somos tres personas, tres cabezas, mi hermana, mi padre y yo. Es negocio familiar. Sí, es negocio 100% familiar. ¿Y cómo hacen para no agarrarse a golpes? Mira, ese es un tema súper interesante. Sí, porque en la cultura laboral, de hecho, hay libros exclusivamente para negocios familiares. Claro. Lo puedo resumir así. La salud familiar es la salud del negocio. Así de sencillo. En el caso de empresas como nosotros. La salud familiar también es igual a la salud individual. Si yo como persona no hago lo necesario, lo que necesito para estar bien mental, emocional y físicamente, pues, eventualmente, las carencias que tengo la voy a poner al servicio de la dinámica entre la relación con quien sea. Y conmigo mismo, con mi familia y estamos en conjunto en el trabajo, se va a permear. Se va a meter como la humedad se puede meter a donde sea, ¿no? Entonces, ha sido una bandera personal. Tengo background en psicología, estudié psicología. Luego me especialicé en terapia gestal. Entonces, tengo todo ese background al que no me dedico, pero me sirve increíble. ¿Qué perfil tan poco común en la industria? Mira, mi señor padre... Y por qué, digo, por qué etiquetas, por qué no abrir un consultorio de... Ajá, pues, la vida. Básicamente, la vida. Hemos sido una familia nómada. La devaluación del 94 marcó el... Ahora dónde vamos, ahora qué hacemos. Y la empresa fue creada por mi padre. Entonces, pues, él comenzó a trabajar, a desarrollar y eventualmente... Oye, Diego, ayúdame con esas etiquetas. Y me metí. Y tiene unos, que será seis, siete años que mi hermana entró al negocio. Ella se encarga de la parte administrativa y financiera. Entonces, tu papá ha sido como un ejemplo a seguir, un guía, ¿no? Para ti. Sí, sí, sí. Ha sido un ejemplo a seguir. Desde todo, ¿no? Desde lo que me encanta que hace, hasta lo que digo, no, yo quiero ser lo diferente. Entonces, entendimos que teníamos que pedir opiniones distintas. Alguien que pudiera ver de fuera lo que hacemos. Y no tanto al negocio, sino a cómo lo manejamos internamente. Entonces, con ese tipo de asesoría, en una ocasión, alguien hizo un comentario, hizo una analogía que conmigo dio en el clavo. Dice, mira, ustedes, Identity es una carreta, jalada por tres caballos. Nada más que cada caballo está jalando en una dirección distinta. Cada caballo va para donde quiera. Entonces, si la carreta, ¿a dónde va? Pues, para ningún lugar, en realidad. Ahí fue donde entendí que los caballos tienen que ir hacia el mismo objetivo. Los tres. Entonces, comenzamos a reestructurar, comenzamos a separar, comenzamos a definir. Actualmente, cada quien tiene, pues, la responsabilidad del control de las tres áreas que constituyen a nuestra empresa. Ha sido sumamente positivo porque cada quien nos podemos dedicar al 100 a la parte que nos toca. Y como la comunicación actualmente es buenísima, es como, nos tumbamos de rollo. Como, oye, pues, a ver. ¿Cuál es tu posición ahorita? El título es director general. Ok. Entonces, estoy enfocado sobre todo en la operación y en que las tres áreas funcionen de la mejor manera que se pueda, ¿no? Y, ¿cómo transmites la parte cultural hacia los demás empleados? Porque, digo, también siendo un negocio familiar, a veces el empleado dice, no, pues, sé que no voy a ser director general. O que es el hijo de, o. Ajá. Claro, claro. O sea, ¿cómo mantienes motivado a las personas para seguir trabajando? Qué buena pregunta. Mira, tenemos implementada la nueva cultura organizacional desde hace dos meses. Así, fresquecito está el asunto. La idea fue como, básicamente, armar un enunciado en el que, esto es la cultura organizacional, donde todos sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Somos personas profesionales, somos personas maduras que sabemos comunicarnos y que entendemos cuál es el objetivo en común. Y cada pieza o cada integrante entiende cómo lo que aporta ayuda a ese objetivo en común. Y, literal, es sentarnos y hablarlo, platicarlo. Y, a ver, tu contabilidad, tu facturación, tu almacén. Entonces, cada quien tiene una mucho mejor idea de lo que hace, ¿no? Eso también ha logrado que la operación funcione cada vez de manera más independiente y no tener que estar apagando fuegos y metiendo la mano. ¿Tú te metes a la parte de contratación? Sí. Sí, sí, sí. También otra cosa que hemos entendido es que no podemos hacer outsourcing de eso, ¿no? Igual le ayúdame a conseguir gente, pero ya que llega la gente, si ahorita queremos cubrir una vacante auxiliar de servicio al cliente, entonces el coordinador operativo y el coordinador de servicio al cliente los van a entrevistar. Y estos, de los cinco candidatos, no, nos gustaron estos dos. Ah, ok, excelente. Entonces, ahora sí ya pasan a entrevista conmigo, una vez que han sido seleccionados. ¿Y qué es lo primero que ves en ella? Mira, pues, primero, pues, es la referencia o el feedback que mis colaboradores ponen en la mesa. Oye, Diego, es esto, esto y esto. Me gustó por estas razones. Veo la entrevista, las anotaciones, el currículum. Y después, pues, la cita. O sea, lo veo desde el lenguaje corporal, cómo saluda. Bueno, es todo un arte contratar a alguien, ¿no? No hay un librito que te diga. No. Y digo, y siendo tú de psicología, ¿hay mucho como gut feeling de tu parte o...? Sí. Mira, no es tanto que haya mucho. Simplemente hay gut feeling y la interacción. Soy un tanto obsesionado con las dinámicas entre seres humanos. ¿Por qué hizo ese ojo? ¿Por qué se movió así? Todo ese tipo de cosas, hasta la manera en que se expresan. ¿Por qué utilizó esa palabra? Me parece que... ¿O no te pasa lo de que, ah, eres psicólogo, seguro estás leyendo mi mente? Ya no. Porque ya no digo que soy psicólogo. O te dicen, ah, eres psicólogo, y tú le dices, sí, estoy leyendo tu mente. Les digo, sí, sí, soy psicólogo, así que ten cuidado con lo que dices. Y ambos empiezan a reír. Pero hay gente que sí tiene cuidado con lo que dice. Y como, ay, los hombres están en serio. O sea, soy un humano y estamos conversando, ¿no? Digo, mi pareja es psicóloga, ¿no? Uh, viejo. Hermano, te entiendo, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Y te toca a ti despedir a personas también o lo delegas? Actualmente, lo delego. Pero sí llegaste a... Sí, 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 sí llegué. Eh, no es algo que me guste hacer. Porque, mire, al comunicarme, para mí lo mejor es ser directo. No ponerle azúcar, florecitas. ¿Me puedes despedir a mí? Te puedo despedir. Híjole, pues, venga. A ver, hice algo que es imperdonable, ¿no? Venga. Y aquí estamos en tu oficina. Ajá. Y empezamos. ¿Qué tal, Diego? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Para qué me ocupabas? Bien, mira, Miguel, pues, la semana pasada tuvimos una situación que, pues, salió de tu correo electrónico. Entonces, por este tema, nos estamos aquí sentados para hablar de este tema. Y quiero saber, pues, qué pasó, porque hiciste lo que hiciste. Ayúdame a entender. No, pues, es que fue lo que me dijeron y, pues, yo mandé la información. Ok. Oye, ¿y no pensaste en las repercusiones que podía tener esa acción? Pues, es que no me entrenaron en esa parte. No te entrenaron. Bueno, pues, ahí tenemos un área de oportunidad que tendríamos que corregir en esta parte. Miren, cuando entraste, hay un reglamento de trabajo interno, aparte del reglamento, pues, de la ley federal, ¿no? Y lo firmaste. Tenemos un código de conducta, tenemos valores y el sentido común. Y eso es lo que más me preocupa. Digo, creo que el sentido común solo tiene de común eso, ¿no? Y me preocupa que sigas tomando ese tipo de decisiones. No, pero ya, no se preocupe, no va a volver a pasar. La cuestión es esta. Hay errores que ameritan un acta administrativo o una llamada de atención. Pero hay errores que te cuestan la chamba. Y estamos hablando de ese tipo de error. ¿Y hay algo que puedas hacer para solucionarlo? Pues, sí, mira, que nos firmes esto. Y aquí están estos documentos y llegaste a acuerdo en este momento. Fíjate que cada vez que me despiden no se siente... Se sigue sintiendo igual de gacho. Sí, 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 es desagradable. A ver, para contentarme, felicítame. Ahora, soy otro empleado que se la rifó y tuvo buenos números. Respondió bien a los clientes y hasta ganó una cuenta, ¿no? Una cuenta nueva. Bien, para el trago amargo. Sí. Es agua, ¿eh? El vodka. Hasta acá se huele el vodka. Me gusta más el ginebra. Entonces, sí, luego estos son perfectos para ese tipo de cosas. Ginebra y andar en el carro. Ah, no lo hagan amigos. Nadie sospecha que es sano, ¿no? Claro, claro. Estar tomando agua. Bueno, la felicitación. Miguel, ¿sabes por qué estamos aquí, sentados, en esta ocasión? No. ¿No? ¿Hicieron algo malo? No, 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 claro que no. Qué curioso que pienses de esa manera. Mira, no, al contrario. Al inicio del mes nos planteamos algunos objetivos. Y queríamos lograr X cosas. Pues lo logramos. Entonces, para lograrlo, era clave que compras, consiguiera lo que tú conseguiste. Porque si no se conseguía eso, pues íbamos a lograr buena parte del objetivo, pero era una pieza súper clave. Entonces, pues muchas gracias. O sea, muchas gracias por lo que hiciste. Se logró. Veo que cambió tu cara. Un poco, sí, porque todavía estaba confundido. No sé si me ibas a despedir otra vez. Sí, te recontraté yo otra vez. No, muy, muy, muy padre. La verdad, digo, a veces ser bien difíciles. Cualquiera de las dos. Y la motivación, por ejemplo, a alguien que, no sé, lo llevas a pampas, cerveza o cupones o cuál es como el... Ok. Pues mira, buscamos tener actividades fuera del trabajo y no podemos obligar, vamos a hacer esto, vengan todos, ¿no? Pues quien quiera ir, ¿no? Sin embargo, si el equipo laboralmente se lleva bien, es muy fácil replicarlo afuera. La gente dice sí, claro. ¿Cómo está tu timorita en cuestiones de edades? De edades, pues mira, me parece que es lo suficiente heterogéneo, como que de 25 a 35, por ahí. Bueno, hay alguien que tiene 42 años. Ah, pues bastante joven todo. Sí, sí, un jovenazo, claro que sí. Un muchacho. Un pollito. Sí. Ah, qué interesante. Entonces tienes como de la generación Z a los millennials, ¿no? Ajá, básicamente. Mira, con los millennials me entiendo tan bien, como un millennial. Y con la generación Z, he hecho mi research para decir cómo son. Porque a veces me cuesta trabajo entender por qué se preocupan por lo que se preocupan. Y yo como, te estás ahogando en un chapoteadero. Y es como, para ellos es algo realmente intenso que están viviendo, ¿no? Como, bueno, hay que entenderlos y respetarlos también. Sí, por favor, ya. No sé si sí. No. Está cañón. No, sí, digo, este, ellos vivieron otra, ahora sí que otras, ¿cómo se llaman? Otras crisis, ¿no? Claro. Está como la historia de un americano, un indio americano que llegó a Estados Unidos y pues él venía de pobreza extrema. Ajá. Tiene a sus hijos, este, sus hijos se empiezan a sufrir depresión por entrar a la escuela y cosas así de jóvenes, ¿no? Ajá. Y los papás se quedan, oye, pero pues tienes comida, agua, techo, ropa. O sea, nosotros no teníamos eso. Ajá. Pero también los papás están como, es que no estás viviendo en la realidad que ellos crecieron, ¿no? Sí, así es. Esos problemas los sienten tan fuertes como tú los sentías el no tener un techo donde… Ajá. Yo creo que no va a funcionar en la parte de la industria. Hay algunas tareas que se pueden hacer con el home office o con las generaciones. Con el home office. El home office, hay algunas tareas que funcionan, que se pueden mandar a casa. Mi hermana, que la parte administrativa y financiera, ella está en Barcelona. Ok. Entonces… Y sigue trabajando desde ya. Sí, sí, sí. Y nos acoplamos en los horarios y tenemos así cinco años. Entonces, vaya, implementamos el home office muchos años antes de que fuera algo necesario, ¿no? Porque para nosotros lo fue. Por cuestiones de personales, ¿no? De vida. Decide regresarse y buscamos la manera, el cómo sí. Cómo sí podemos hacer que lo que haces aquí, lo hagas allá. Porque aparte se daba, no tiene que ser tan presencial. Claro. Y tenemos varios años y ha funcionado súper bien. Que eso también abonó bastante para comunicarnos mejor. Ajá. Como hay que hacerlo eficiente. Regresando a la analogía de los caballos y la carreta. Algo importante es que todos entendamos lo mismo del tema del que sea que estemos hablando. No sea la versión de Miguel o la versión de Diego. No, no, no. Es una versión. Para no salir con, ah, es que yo entendí. Ah, es que yo pensé. Es como… Hay una verdad, ¿no? Ajá. Como, no, entiéndelo como lo estamos poniendo aquí. Como, no, no te pongas a pensar que era de otra manera. Como acordamos en este momento, pues salimos de esta sesión y hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Pero, pues, por el camino que en conjunto decidimos que iba a ser. Me suena más como el número, un número seis o nueve, ¿no? Ajá. Si lo dibujamos aquí, tú ves un nueve, yo veo un seis. Pero no puedes decirte, ah, es que tenemos diferente perspectiva. O sea, no, alguien escribió ese número y lo escribió por algo, ¿no? Claro. Entonces, buscar como la verdad, ¿cuál es? Tal vez si era nueve y eran nueve lotes de producción que tenían que hacerse. Ajá. Y no es que… Y no sé. Tampoco me puedo decir, ah, es que mi perspectiva dice que… Claro. Porque, pues, la maquila es como, eso no es y quizás se acabó, ¿no? Sí. Y eso me hizo recordar algo, lo que comentas. Los números. Una compradora que teníamos pidió dos másters de un papel. Y es un papel que es poco común. Entonces, hubo cambios en el sistema del proveedor y ella al poner dos, pidió dos rollos, no dos másters. Y llegaron y es como, güey, o sea, no mames. Voy a producir dos rollos, pero esto va a alcanzar para una semana y yo le iba a entregar a mi cliente para un mes. Y en lo que me llega lo demás, no va a alcanzar el tiempo. De ahí también las relaciones, las alianzas y sabemos que, oye, alguien me puede dar un sustituto. Se resolvió. Y fue un error que se admeritó, una llamada de atención, una acta administrativa, pero, pues, la persona continuó trabajando. Y ahí también está la parte de la perspectiva. Es que vi un dos y hice lo mismo de siempre. Oye, pon un poquito más de atención en lo que haces. Porque si sabes que el sistema cambió y tú eres la persona que constantemente está accediendo a ese sistema, como es que no te fijaste. Porque a veces se automatiza, ¿no? Ajá, a veces se automatiza. Y esos errores o esos detalles nos ayudan a ver algunos puntos ciegos que tenemos en nuestros procesos. Una amiga tuvo un error así con una de sus compradores. En vez de enviar un producto por tierra, lo envió por aire. Y en vez de costarle 5 mil dólares, le salió como 100 mil dólares. Ajá, exacto. Y es como dinero que no se refleja en nada, ¿no? Ajá. Más que en pérdida. Sí, toda la ganancia que ibas a tener. Y ahorita, ¿de salud cómo anda tu empresa? Salud, física, económica, emocional. Ah, financiera, ventas, este, a ti el COVID te pegó, no te pegó. Ok. Fue una buena época, mala época. Mira, el COVID, qué buen tema. Fue una época, los primeros meses fue complicado. Porque la tendencia iba así, ¿no? Como las ventas, los envíos, las facturas. Es como, si esa tendencia sigue, vamos a estar en aprietos. Pero afortunadamente no. Fuimos considerados, ¿cuál es la palabra? Tenemos que tener una carta, esenciales. Ok. Entonces, precisamente, no cerramos. Precisamente por las industrias en las que trabajamos, eran consideradas esenciales. Y nosotros éramos parte de su cadena de suministro. Entonces, íbamos en el mismo barco. Una vez que pasamos ese bache, los problemas comenzaron a ser otros. Los servicios de entrega, las restricciones de salud. Los envíos de materia prima, de producto terminado. Todo comenzó a ser más caro. Comenzó la escasez. Y actualmente seguimos con ese tema, ¿no? Que la guerra, que el petróleo, que el desabasto. Entonces, como que la recesión en Estados Unidos, todo lo que es global y que está fuera de tu control, es lo que está impactando más en este momento. Y está habiendo una contracción en las ventas. Que la gente no, o algunas empresas no están comprando igual que antes. Y vamos, ¿qué está pasando? ¿Le estás comprando a alguien más? No, es que aquí tengo el producto. No estamos teniendo la producción de antes. Es como, ok. Pero, ¿qué industria es esa la que has visto que ha bajado más? ¿La médica no es? No, la médica, ese es otro detalle del COVID. Si te puedes meter a lo médico, te puedes meter a los alimentos, mira, todos tenemos que comer siempre. Siempre. Todos tenemos que cuidar nuestra salud siempre. Entonces, métanse ahí. No son industrias fáciles. Y necesitas ser un jugador con suficientes herramientas y muy buena calidad. No nada más en tu producto, sino en tu propia operación. Porque son increíblemente piquis. Y está bien. Imagínate. Si fuera sencillo, no sería un negocio atractivo. Claro. Entonces, no lo es. No habría tan poquitas empresas de tu gira, ¿no? Entonces, pues, como lo que nos gusta es complicarnos la vida con los nichos, pues, estamos en el lugar adecuado. Y fuera el trabajo, ¿qué es lo que te despresuriza? Uf. Mira, me gusta hacer cosas intensas. En cuanto al esfuerzo físico o la entrega. ¿Snowboard o alpinosa? Mira, actualmente estoy entrenando Muay Thai. Tengo ya cinco años en eso. ¿Va a hablarle? Entonces, me encanta. Hay días en los que salgo bastante golpeado. Hay días en los que, pues, le toca al otro, ¿no? Sí. Fíjate que yo estoy aprendiendo un poco de eso. Y se siente un montón de testosterona que sale de tu cuerpo. Y llegas a la casa y como que... Sí, sí, sí. Díganme algo. Que mira, oye, eso es bien interesante. Porque cuando tenía como ya dos años entrenando, era de esas rachas en las que digo, vida, ¿me estás poniendo a prueba o de qué se trata? O sea, porque una tras otra y... Algo clave en las artes marciales es el autocontrol. ¿Por qué te voleaban a ti mucho? No, no, no. Pero alguien en la calle, algún que se metió y que mentaba la madre y que se bajan del carro. Una vez fue de... Se bajó del carro, pero es como a los perros. Claro, es la reja y... Está la reja y te está ladrando. Sí. Abres la puerta y como... Se quedan callados. Oh, shit, ¿cómo qué hago? Agárrenme. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, si se sale del confort de su carro y se acerca, como... Gracias. Porque me das la justificación perfecta. Pero si no... No. Pero en tu caso sí sería como un crimen, ¿no? Porque tienes entrenamiento y... Pues espero que no lo sea. Mira, si me toca a alguien... Si se entera la policía que, ah, esta persona tiene entrenamiento en estas artes, es como... Estás usando armas blancas, ¿no? Tus puños. Sí. Suena algo como un cliché, pero sí te lo pueden considerar. Pues tengo una idea de qué haría. O sea, tengo una idea de qué golpes y qué combinación haría. ¿Someterlo? No, no, porque el Muay Thai no es para someter. El Muay Thai es para... Es muy ofensivo. Es completamente ofensivo y es para lastimar. Entonces, pues haría unas cosas que lo inhabilitan y es como de... Si te levantas, es como, güey, ¿quieres más? Pues bueno, le damos, ¿no? Y la idea es como, no, ya no quiero, ah. Ok, ahí muere. Y ya no estás jodiendo. A ti te gustan las películas como la de Ong Bak, de un tailandés que es como el Jet Li de Tailandia. Ok, no, no lo ubico. ¿No los ubico? Bueno, he traído. No, no tanto. Ese tipo de... Ah, que... ¿No? Películas de acción, sí. Pero... Ok. No soy muy aficionado al cine. Lo disfruto, pero... Pero, digo, tienes como películas favoritas, ¿no? Favoritas, sí, sí, sí. Hay una que identifiques como tu recorrido de vida de tu empresa con... Mira, hay una, pero no, no tiene que ver con la empresa. Estaba muy joven. Y es este... Se llama Los amantes del círculo polar, de Julio Medem, un español. Muy romántica. No de romántico clásico, una película romántica clásica. De, ah, te voy a conquistar, sino de... Pues, personas con crisis existenciales, básicamente. Y yo de morrito. Como buen psicólogo. Sí, sí, sí. Y, pues, de joven, de morrito, como... Y con mis crisis existenciales, y me sentí identificado con esa película. Y durante un tiempo, ¿no? Era como, wow. No me... No llegaba una película que me moviera más que eso. Pero de ahí en fuera, mira, mientras me entretenga, y no me aburra viéndola, con eso tengo. Ok. Porque luego me aburro. Como, güey, dos horas aquí, como, ya, ¿no? Digo, supongo que tú tienes tus amigos y también tienes... Como que perteneces al club de Coparmex. ¿Tienes algunos otros clubs? Pues, como clubs tal cual, mira, tenía, armé con un amigo un club ciclista. Se llama Velocet. La característica... Nos autodenominamos kamikazes urbanos. Oye. Sí, porque pedaleamos con bicicletas de piñón fijo, que son las de velódromo. Un solo cambio, no tienen frenos, y mientras la llanta de atrás gire, los pedales siempre giran. No es como una bicicleta normal que, ah, me cansé, ya no voy a pedalear. No, eso no sucede. Nunca. Y si te caes, tienes que gritar kamikaze, ¿no? Pues, y esperar no morguer en el intento. Ya te pones tu bandita y... Líneas de guerra y listo se salió, ¿no? Sí, así nos aventábamos el Rosarito Ensenada, de Tijuana hasta el Valle de Guadalupe, y a acampar. Sí, sí, sí. Golf, ¿no le...? No, el golf, no. Te digo, me gustan cosas más intensas. Actualmente estoy en un gym que se llama 4C's Training, ahí en el centro. Tengo, ya voy para dos años entrenando, y es un tipo estudio, porque son muy dedicados en la técnica. Ah, ok. Entonces, pues, es de todos los días, de lunes a sábado. Regresando a la parte de Coparmex, ¿qué te ha ayudado a ti estar en un grupo de jóvenes empresarios de la industria? Ah, miren, enterarme, como, no, más que enterarme, estar ahí, con personas que, aunque el giro no sea el mismo, y los problemas de un giro de seguridad no son los mismos que un giro de nicho, de identificación, hay algo en común, el emprendimiento y, o ser empresarios, que implica resolver todo el tiempo, lo que sea que aparezca, tienes que resolverlo. Y, al resolver, también está el, ¿qué te voy a ofrecer? ¿Cómo te ayudo a solucionar? ¿Cómo te ayudo a mejorar? Entonces, ¿qué propuesta de valor tengo para ti? Y, pues, ya, si nos metemos a más cosas, como, ¿y cómo mi diferencio? Bla, 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 bueno. Sí. Eso te rollo, ¿no? Pues, ¿has agarrado clientes o has tenido apoyo de? Sí, para tener perspectivas distintas de las cosas. Es como el desarrollo humano, y en Coparmex ha sido desarrollo de negocio. En el sentido de que, pues, qué relación de negocio que termina en un servicio, en una factura y en ingreso, hasta el desarrollo de negocio en, ok, tu experiencia me ayuda a entender cómo puedo resolver otras cosas. O, tu experiencia me ayuda a entender que, bueno, que no hice lo que estás compartiendo y que lo solucioné de otra manera. Entonces, incrementar mi criterio. Y poder convivir con personas, ¿no?, que les gusta eso. Claro, digo, porque supongo que con tus amigos ciclistas o, bueno, amigos de la escuela, pues, es difícil platicar de... Sí. Y que sientas como esa empatía de que... Sí. Sí, yo también tuve que pagar al SAT tanto. Sí, sí, sí. Mira, hace mucho que no me pasa, pero llegó a pasarme de... Ay, es que tu papá es el dueño de eso. Y es como, ok, no... ¿Tú crees que te he discriminado? Pues, me ninguneaba, ¿no? Es como, ay, ¿tú qué? ¿Tú qué haces ahí? Es como, qué fácil. Y como, no tienen ni puta idea de lo que es estar sentado donde estoy sentado. Y la responsabilidad que implica. Si yo me equivoco y estoy trabajando en una empresa, un error que me cuesta el trabajo, me despiden y, pues, seguiré en mi vida y busco dónde seguir trabajando. Si cometo un tipo de error en donde estoy, pongo en riesgo a la empresa. Y si pongo en riesgo a la empresa, pongo en riesgo a la familia. A toda la familia. Ajá, y a todas las demás familias que están ahí. Entonces, vaya, son temas que no están en el mismo universo. Entonces, ¿crees que tú llevas doble peso? ¿Una por la responsabilidad hacia la empresa y otra por el compromiso hacia la familia? ¿Sabes? Nunca lo había visto de esa manera como doble peso. Simplemente lo veo como la situación en la que estoy, en la que me ha tocado estar y que digo, venga, ¿cómo le hacemos para que esto esté bien? Entonces, no sé, tal vez estoy acostumbrado a cargar ese peso. Que no, en realidad no, no es cargar ese peso. No, es simplemente, es mi trabajo, es mi manera de vivir y es lo que me gusta hacer. Porque tuve otro invitado en otra ocasión donde él decía que, no sé si yo antes sí discriminaba a los que eran hijos de empresarios, ¿no? Dice, pero ya después con el tiempo veía que ellos, pues, le echaban un montón de ganas y trataban, ahora sí que de superar como el legado que le estaba dejando su papá, ¿no? Porque querían hacer su propio nombre. Sí. ¿Ese es tu caso o cuál es que en sí tu motivación para seguir creciendo? Porque una cosa es como mantener el negocio y otra cosa es como querer llevarlo más allá. Ah, sí. Mira, qué interesante lo que comentas. ¿Queréis llevarlo más allá? Sí, y es lo que estamos haciendo en esta definición de actividades y de direcciones. Entonces, para zapater a sus zapatos, ¿no? En lo que tú eres bueno, aplícate. Entonces, mi señor padre, él se puede dedicar a lo que le encanta. Desde cuenta tiene su laboratorio y él es el genio loco de laboratorio que inventa cosas y genera dinero. Pero de nada sirve hacer eso si no tienes una operación ordenada, si no tienes cómo distribuirlo, si no tienes cómo entregarlo, si no... Son muchas cosas, ¿no? Entonces, mi objetivo no es superar eso. Mi objetivo es que todo esté bien de la manera en que tiene que estar y crecer, diversificar. Pero mientras, nos tenemos que enfocar y estamos enfocados en lo que... En lo inmediato, en lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Siempre con la mente en, ok, pero también viene el futuro, ¿no? Y están los agentes externos que pueden cambiar. Entonces, hay que estar revisando o estar al tanto de varios flancos a la vez. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este camino? ¿Presión familiar? ¿Presión externa? Dos cosas. Entonces, la cuestión familiar, lo interno, digo, esta bandera personal de, hey, somos familia, aprendamos a llevarnos bien. Aprendamos a entendernos. Es como de, no, no quieras que sea, como, no pongas a un chango a competir contra un pez en el agua. Ni a un pez a competir contra un chango en el árbol. Como entiende que solo hay un chango y para esto soy bueno. Entendamos que tú eres un pez y para esto eres bueno. Entonces, entendernos como familia y, vaya, con todas esas diferencias que implican y todas esas similitudes, estar en paz y en armonía. Entonces, claro, somos humanos y a veces hay algún conflicto. Y hoy no estoy de humor o, no sé, no me gustó eso que hiciste, lo que sea. O sea, entender que eso es natural y que va bien, ¿no? La otra cosa complicada fue, en algún momento, en decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con mi carrera o voy a estar aquí? Entonces, estuve varios años como con un pie en un lugar y un pie en el otro. Y estuve probando varias cosas, me metí a trabajar a la maquila, mientras estaba también en Identity. Intenté mi proyecto de psicología. ¿Qué medio lo intenté? Porque... ¿Ese cómo te fue? ¿Viste solo o...? Es que me iba muy bien, pero no le di la seriedad de ponerlo como una consulta y tener una agenda y, vaya, promocionarme, venderme, ¿no? Porque siempre, así como en Identity, que por referencia y por reputación llega, estoy acostumbrado toda mi vida a que, eventualmente, de una manera muy sencilla, la gente me cuenta sus cosas. Y yo como... Se abre en contacto. Venga, ríeme. Y atrás me sirve para ser negociante. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, me parecía tan fácil y sigue sucediendo a la fecha. Entonces, me quedé como que, a ver, esta habilidad me sirve en el negocio, me sirve en la vida. Para todo me sirve, entonces... Sí, pero tú traes una energía como bien relajada y eso. Ah, gracias. Y una voz así como suave, ya me quedé acostada en el diván, ¿no? Ándale, ajá, prendo el puro y un whisky aquí. Bueno, igual y el whisky todavía no, después de la sesión. No me gusta estresarme. No me gusta estresarme. No lo disfruto. Bueno, estuviste en la maquila también, ¿no? Pues, sí, y no funcionó. También entendí el valor de lo que tenía con mi familia. Ok. ¿Qué aprendiste ahí, aparte de eso? Aprendí, pues, a convivir con más personas y con gente muy distinta a mí. Y que el mundo no nada más es mi familia y el negocio. Entonces, pero te estoy hablando de hace unos 12, 13 años por ahí. O tal vez un poco más. Así que, no, a ver. Sí, como 15 años. Pues, eso aprendí. Y entendí que... Entendí las diferencias y dije, bueno, quiero tomar una decisión. Y lo que quiero hacer es esto. Estar con mi familia y estar en este negocio. Y desarrollarnos juntos. Y ha salido muy bien. Y ha habido, supongo que ha habido casos en los que los clientes, ya sea que se mueren o por alguna razón no pagan. Este, ¿qué procede en esos casos? Mira, afortunadamente hemos tenido muy pocos problemas con ese tipo de temas. Siempre encontramos la manera de recuperar lo que nos corresponde. O de entregar lo que no nos quieren recibir. Siempre. Mira, en una ocasión tuvimos una situación con unas bolsas. Se hizo una negociación, tanto con el proveedor, y al final, pues, terminamos pagando, ¿no? Lo que correspondía a la factura. Y el material, pues, no nos servía. Porque el proveedor, el cliente no lo quiso. Le faltaba una mentada, R, impresa. Y es como completamente funcional todo. Como, no, es que no cumple con el plano. Oye, tu plano traía esto. Entonces, en la oficina me dicen, lo vamos a tirar, que no sé qué. Y le digo a la persona, no, 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 qué bueno que me dijiste, no lo tires. Oye, pero es que tenemos que mantener bien el inventario y que lo almacén y estamos limpiando. Ya sé. Pero ya conozco a este cliente. Tenemos años trabajando con ellos y se les va a atorar el niño. O sea, cuando llegue ese momento, vas a recordar que tuvimos esta plática. Pasaron dos años, se les atoró. Ajá, dos años. Así. Sí, es que esta industria de los nichos es un volado a veces. Pasaron dos años y un día como, oye, es que esta bolsa, que no sé qué. Ya teníamos situaciones de escasez y más detalles. Entonces, le dije, tengo esto, con estas características. Que era lo mismo que, el mismo producto. El mismo producto, que estuvimos ahí dos años guardados. Muy bueno. Y después, este, pues lo aceptaron. Es como. ¿Y al mismo precio o enterraste poquito la uña? No, no, no. Mira, al precio actual. Ok. O sea, que sí hubo. Hay cambios. Hay cambios, ajá. Pero no, no, no. Creemos firmemente en que las cosas tienen que ser justas. Cómo tenemos valores. Y, vaya, el valor no es el que digo que tengo. El valor es el que constantemente hago. Si me porto, si yo digo que soy puntual, pero lo normal es que no llego puntual, no tengo el valor de la puntualidad. Entonces, no, no le voy a clavar el diente. Es como, no, pues, aquí está. Ya me costó financieramente tenerlo ahí. No se movió y se pagó. Entonces, como, ahí te va. O sea, al final de cuentas, nuestra misión como negocio tiene que ver también con la cadena de suministro de nuestros proveedores. Y eso estaba en riesgo. Y es como, tengo este comodín. ¿Qué onda lo quieres? Pero tiene esas características. Pum, 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 desviaciones. Lo que no quisieron hacer es como, ah, ahora sí, ¿verdad? Porque traes a un niño atorado. No hay pedo. Ahí está. Y todos contentos. Entonces, como, bueno, a veces pasan esas cosas. Y fíjate qué interesante lo que dices porque como vendedor, o sea, no te puedes enojar con los que les digo. Te molestas, pero tienes que buscar como una solución. Pero ahorita lo que dices es, o sea, ¿guardar algo dos años? O sea, no sé, ¿no? Ni, ¿qué guardo por dos años que no voy a utilizar? Tal vez mi PlayStation viejito, pero. Mira, afortunadamente tenemos el espacio, los recursos, la logística, o sea, nuestra infraestructura no lo permite. Tal vez antes no, ahora sí. ¿Cuál es el producto más raro, más raro que tienes? No diría que raro, pero en el tema de los adhesivos, como son para industrias, la industria automotriz, las regulaciones y las documentaciones, pues es una pesadilla. Pero es en serio, es una pesadilla. Y si el proveedor no te resuelve rápido, es como la pesadilla, es el doble al cuadrado. Entonces, es como. Y en cuanto a los ribbons, pues la especialidad. También que dices, es un ribón, una cinta negra, es como, ajá. Pero va a imprimir en las condiciones, en el material que requieres específicamente. Y va a aguantar las condiciones específicas que necesites que aguante durante cinco años. Que una etiqueta que trae una identificación en el radar y estás en el medio del barco y algo pasó y es como que la aseguranza hay que revisar y qué pasó y la etiqueta falló. Es como, no, no es una posibilidad, no es un privilegio que tengamos. Tiene que funcionar, sí o sí. Hay contratos. También la etiqueta que te comentaba para el turbo cargador. O sea, hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar con el material en el que, ok, este aguantó todas las condiciones. Y luego se les ocurre que tiene que aguantar X cantidad de grados Fahrenheit o centígrados. Ah, todo funcionó y de repente, pum, te lo ponen el doble. Oye, es que no está funcionando tu producto. Pues es que cambiaste las condiciones. Y el producto que te di, ajá, sirve para esto. Ahora quieres que aguante esto, pues va, vamos a desarrollar otro producto. Entonces, es la especialidad o la especialización de las cosas. Ya entre más específico y entre los specs sean más chiquitos o más grandes, también el costo y los lead times van cambiando. Entonces tenemos en el trabajo una, este, hay una persona que hace un sellado a los chips y lo tiene que hacer a mano. Y no se puede, no se puede hacer en una máquina porque la tinta es, es especial. Y dicen, pues, ¿qué tan especial es? Dicen, ah, pues aguanta el espacio exterior, ¿no? Porque va para. Ajá. Ya, ah, está bien, me callo. Ese es todo el tipo de cosas. Es como, ay, ¿por qué? Ajá. Cuando entiendes el objetivo o para qué está hecho, cuál es el desempeño que se necesita. No, pues es que se abre el espacio. Tiene que aguantar. Oy, güey. Es como, porque este tape amarillo, o sea, cuesta tan caro. No, pues es que aguanta 300 grados Celsius. Exacto. Y es como, ah, ok, está bien. No puedes poner la oficina ahí. Ajá. Está muy padre y la verdad, digo, a mí me sorprende que de algo que yo consideraba tan casi efímero, que es una etiqueta, este, puede haber toda una industria y una especialización y todavía que tenga variables dentro. Ajá. Es como, puh. Claro. Sí, normalmente es como, me dicen, ah, ah, eres una imprenta. No. Ah, tú es una papelera. Entonces, el pitch de, o véndete en un minuto. Es como, me pasé 10 segundos. Creo que es la primera vez en mi vida que en un minuto te digo qué hacemos. O que le digo a alguien qué hacemos, ¿no? Porque no es como, ah, cinco palabras y ya definí. Pues estaría bien, ¿no? No, no es tan sencilla. Lo más resumido que podemos decirlo ahora es, identi, especialistas en identificación. Y detrás de eso, enorme, ¿no? Un universo enorme. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Uf, qué buena pregunta. Lo que sigue, pues, tenemos proyectos internos en la estructuración del negocio. Entonces, pudimos ponerle una estructura que nos está funcionando genial en la operación. Replicarlo en, sobre todo, en el área de desarrollo. Que es el área más creativa, más ambigua. ¿Dónde está tu papá? Sí. De hecho, me lo imaginas como un genio loco ahí haciendo mezclas. Sí, y reñudo. No, es una persona, pues, tranquila, formal. Entonces. ¿Qué sigue? Darle una estructura al legado. Entonces. Que pueda vivir sin ustedes también, ¿no? Sí, exacto. Desarrollo, la operación llega, vive casi por sí misma. Administración y finanzas, pues, está en esos procesos. Pero ya también puede funcionar con, mi hermana está muy metida. Pero, vaya, si se va un mes, las cosas no se caen. Pero si tú te vas un mes. Si yo me voy un mes, las cosas tampoco se caen. Ok. Pero si desarrollo, se va un mes. Entonces, digo, bueno, oye, no, espérate, no te vayas tanto. Y es lo que sigue. Estructurarlo de la manera en la que podamos hacer que se replique. Y, vaya, una vez logrando eso, es como, ah, se lo... Ese es mi objetivo, como director general y también como Diego. Ese es como el objetivo principal. Estructurar todo. Y una vez estructurado, pues, planeamos, ejecutamos y, pues, ajustamos. Entonces, estamos en la ejecución. Perfecto. Pues, Diego, ¿algún mensaje que quieras dar antes de terminar? ¿Algún mensaje? Igual, si no hay mensaje, está bien. No pasa nada. Pues, a todas las personas que estamos en algún tipo de emprendimiento, que lo sigamos haciendo. Y que los obstáculos, pues, siempre están, ¿no? Y de eso se trata, de resolver, darle la vuelta de brincar. Y hacer comunidad. Creo que eso es increíblemente importante. Y eso me gusta mucho de lo que está sucediendo en la Comisión de Empresarios Jóvenes. Hacer comunidad. Entonces, para aquellos que vean esto, pues, una invitación, ¿no? A que también se unan y que convivamos, que hagamos cosas. Las relaciones son, pues, la base de casi todo. Entonces, pues, eso. Creo que ese es mi mensaje. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.